qué tal amigos de compañía Alfaro hoy estamos aquí con ICOA 12 de LD System este es el modelo ICOA 12 también existe el ICOA 15 muy fácil de transportar lo puedes utilizar como monitor o como sistema de PA ya que él tiene un sistema patentizado de LD System cuyo driver el difusor puede girarlo al quitar la malla solamente lo giras y puedes utilizarlo como monitor o así en la posición que lo ven ahora esta bocina cuenta con un DSP para hacer los ajustes desde aquí puede hacer los ajustes de ecualización encender o apagar el bluetooth y mucho más tiene un buen amplificador con buena potencia dos canales de entrada y uno de salida para conectarlo con otra bocina tienes el sistema auxiliar para conectar un celular o una fuente de reproducción directo aquí en la bocina también cuenta con esto que ven aquí y en la parte de arriba para ponerlo ya sea como vertical en una pared o como sistema aéreo el sistema ICOA 12 tiene como dije antes muy buena potencia son 1200 watts y lo pueden conseguir aquí en compañía Alfaro y Gracias por ver el video.